Acá en Villa Honor Galvez tenemos más de 120 hectáreas de producción hortícola, que bueno, el cordón se está perdiendo, se está alejando un poquito de Villa Honor Galvez hacia las localidades vecinas por una cuestión del crecimiento de la ciudad, pero se sigue manteniendo firme con productores locales que hacen esa verdura fresca, que lamentablemente después de todo este tiempo de lluvias que hemos tenido, bueno, han perdido toda su producción y hoy tienen que volver a empezar. Lo bueno es encontrar un Estado presente donde asiste a estos productores en el tiempo, como decía el Ministro, en el tiempo correcto y con semillas de alta calidad. Tenemos la satisfacción, tanto el Intendente Alberto Ricci como mi caso, de que pudimos llegar a tiempo y con una asistencia en semillas de muy buena calidad a productores hortícolas que fueron afectados por la última emergencia hídrica. Esto se enmarca en una acción provincial donde ya hemos asistido a casi 600 productores hortícolas de la provincia de Santa Fe, abarcando gran parte de nuestra geografía provincial, tanto con fertilizante y uria que ahora van a llegar en estos días a Villa Gómez de Olgarve y en cajas o un kit de semillas de muy buena calidad como la que estamos entregando hoy acá. La verdad que la lluvia, las tormentas, nos llevó todo. Calculá que tuvimos el mes de abril 20 días de lluvia consecutivos. Una ayuda importante, tanto de la provincia como se preocupó Alberto. Esta caja de semillas acá tenemos para 6, 7 meses de trabajo. Una ayuda muy importante, que la verdad que el productor lo necesitaba y bueno, llegó. Y sembramos verduras de toda clase. Bueno, hay que sembrarla y después de 3 meses, 4 ya empezamos a cosechar, así que... Y sí, ahora sembramos, a trabarnos, ponedlo. Dedicamos al campo, a la agricultura, todo hortaliza, todo lo verde. Esta ayuda nos vendría bárbaro, porque durante toda esta lluvia, que estuvo este tiempo así, se perdió mucho y somos una que trabajamos todo en familia. Es una alegría estar contentos. Una ayuda es una ayuda, ya que nos sirve, nos viene bárbaro, nos viene bien para todos.